Bienvenidos a Con la Luz. Nuestro invitado de este jueves 23 de mayo es el historiador y analista político Pedro Benítez, al que agradecemos nos acompañe en la tarde de este 23 de mayo y desde ya les pedimos que envíen sus preguntas y comentarios a través de arroba efecto cocuyo usando el hashtag con la luz. Inicimos nuestra conversación con una pregunta que repite mucho la gente y que ha sido objeto de parte de sus análisis más recientes y es porque la Fuerza Armada Nacional no inicia la transición después de todo lo que ha ocurrido incluso después del 30 de abril. Bueno, infinidad de razones, de motivos, la presencia de los sistemas de seguridad cubanos, eso es un dato, de que el afán ha actuado como parte del régimen, esto muchas veces se tomó simplemente como retórica vacía, pero el chavismo tiene años con la prédica del unión cívico-militar, entonces ellos han sido parte del régimen y lo que yo he venido planteando en las columnas que tú citas es que tendría que haber una política de la sociedad civil, del mundo civil, del campo democrático para que el afán deje de ser parte del problema y se convierta en parte de la solución. Pero esto tiene un contexto histórico muy largo que trasciende estos 20 años, que es el divorcio que ha habido entre el mundo democrático y el mundo militar, entre el mundo civil y el mundo militar venezolano, eso no es nuevo, eso es un tema que arrastramos prácticamente desde que somos una república independiente y que nunca se resolvió definitivamente. Y creo que además, y es una observación que yo hago, los políticos venezolanos de esta generación, pero también de las naciones anteriores, con notables excepciones, ese tema no lo tenían en el radar. Entonces aquí hay que hacer un trabajo político para traer al afán hacia el campo democrático y que se convierta en un factor importante porque lo va a ser, porque la necesitamos como institución, porque este es un país de 916 mil kilómetros cuadrados, no quiero hacer comparaciones odiosas, pero esto no es Panamá. Venezuela no es que sea Brasil, no es un país gigantesco, pero es un país de dimensiones importantes, con ríos, con selvas, con una geografía compleja y necesitamos una fuerza armada nacional que sea la columna que mantenga la paz y la estabilidad interna. Eso ha sido así en los últimos 100 años, lo que pasa es que esa afán también fue objeto de una política de penetración de la extrema izquierda y en parte estamos pagando las consecuencias de eso. La oposición intentó acercarse a la Fuerza Armada con la promoción de una ley de amnistía, ley de garantías luego para funcionarios públicos. ¿Por qué estos instrumentos han sido insuficientes? Porque yo creo que se le han mandado mensajes contradictorios. Hablamos de una ley de amnistía, pero la mayoría de los oficiales de la Fuerza Armada Nacional no se sienten y no son corresponsables de los abusos de derechos humanos de corrupción, porque no están ahí. Ha sido un grupo el que ha cometido este tipo de transgresiones. Por ejemplo, en todos estos 20 años, con una sola excepción reciente, el ejército, que es el componente principal, nunca se involucró en la represión. Lo han hecho elementos de la Guardia Nacional y todos tenemos la sospecha que en esos elementos en la Guardia Nacional están infiltrados por grupos civiles o de colectivos por la forma en que actúan. También tenemos un problema con la Guardia Nacional, pero es que son cuatro componentes de la FAN. Entonces, estamos metiendo a todos en el mismo saco. Cuando tú, por ejemplo, asomas la posibilidad de una intervención extranjera, los militares de ninguna parte del mundo es un tema que les va a gustar. Y otro día tienes un mensaje de conciliación y otro día llamas al quiebre interno. Y una cosa que uno identifica históricamente, y este alto mando militar lo repite una y otra vez, y a mí no me parece que es por accidente, es que el militar venezolano siempre va a evitar enfrentarse internamente. Ellos siempre van a abrir el conflicto. Es decir, van a abrir situaciones como, pasó en Argentina en el siglo XX, que el ejército siguió entre azules y rojos, estuvo a borde de una guerra civil. Ellos siempre van a evitar eso. Y esto es histórico. El general Medina, Pérez Jiménez se fueron del país cuando vieron que el país iba a una guerra civil. Entonces ellos siempre van a preservar eso. Usted citaba palabras del propio Vladimir Padrino, que estaba apelando justamente a la unidad como cuerpo. Entonces ellos están actuando como una corporación. Y eso los civiles lo tenemos que entender. Usted también afirmó en unos análisis recientes que Elliot Abrams hace una oferta que ni el ismo ni los militares deben... Deberían rechazar. Deberían rechazar. Y si bien es cierto que la administración de Donald Trump habla muy en serio cuando se refiere a hacer presión para sacar, o sea, la salida de Nicolás Maduro, o sea, la salida de Nicolás Maduro, también es cierto que no les conviene una intervención militar. Y incluso The Washington Post informó que o publicó una nota según la cual Trump se sentía frustrado porque aparentemente la estrategia que había estado implementando no tuvo los resultados que esperaba. ¿Por qué? Entonces el chavismo y los militares no deberían rechazar la oferta de Elliot Abrams. ¿Qué incentivos tendrían para la retinación? Bueno, porque Estados Unidos es la primera potencia militar del mundo con mucho. Su presupuesto militar es la suma de los 10 países que le siguen. O sea, tú sumas China, Rusia, Corea del Norte y no llegan a la mitad del presupuesto total de Estados Unidos porque Venezuela, para bien o para mal, está en el área del dólar, está en el área de influencia de los Estados Unidos. Ha sido nuestro principal cliente del petróleo, nuestro principal prestamista, es el principal banco del mundo. Es decir, tiene una influencia gigantesca en Venezuela. No es que nosotros nos vamos a entregar a Norteamericanos porque eso es una realidad. Entonces la capacidad de presión que Estados Unidos tiene en nuestra situación es casi infinita porque nosotros no somos Siria. O sea, nosotros no somos Irán. Estamos en el mar Caribe. Y Venezuela no es Cuba al final del día. Entonces yo creo que cuando los americanos plantean, hacen una oferta de un entendimiento con las estructuras políticas y militares que sostienen a Maduro, la lógica indica que lo que más le conviene a ellos, tanto a un sector civil del chavismo gobernante como a la FAN, es un acuerdo político. Y yo de que eso se estaba cocinando, de que hay disposición a llegar a un acuerdo. Evidentemente Estados Unidos no quiere llegar a una intervención militar en Venezuela, pero ningún presidente de Estados Unidos va a descartar eso nunca en ninguna circunstancia. Y además hay muchos tipos de intervención militar. Y vamos a recordar, entre otras cosas, que Venezuela se ha convertido en un problema grave de corredor de narcotráfico. Y es un problema de seguridad nacional para Estados Unidos. Entonces nosotros, los que queremos, y yo creo que la FAN, el alto mando militar FAN no lo quiere, que Venezuela se vea involucrada en una acción militar externa, pues lo más barato, lo más práctico, es que lleguemos a un acuerdo político entre los venezolanos y yo creo que ese acuerdo político pasa por quien ha planteado una ruta más práctica desde todo punto de vista, que lo ha hecho Juan Guaidó, el presidente encargado por la Asamblea Nacional. Cese la usurpación, un gobierno en transición que convoque elecciones libres porque Venezuela no tiene instituciones. Para llegar ahí, lo ideal sería llegar a un acuerdo político con los factores reales de poder. Y hablando de acuerdos, está el tema que ha sido noticioso toda la semana, el acercamiento que hubo en Noruega con una representación de este país, un grupo de delegados del oposición y del oficialismo. ¿Esta nueva iniciativa fracasó al nacer o todavía tiene vida? Hay un ex-rector del Consejo Nacional Electoral aseguraba que van a continuar estos acercamientos la próxima semana, incluso informaba que hay grupos del oficialismo y del oposición que están reunidos sistemáticamente, fue el término que usó y dijo que han estado avanzando en un acuerdo. Bueno, hay gente que opina que yo no sé de dónde saca la información. Lo que uno sabe, lo que han dicho la gente enviada en representación de la Asamblea que han ido allá, que fueron a plantear, le dijeron al gobierno de Noruega cuál es la ruta que plantea, digamos, el campo democrático venezolano, que es la que acabamos de mencionar, que es el mantra de Guaidó, cese de usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Me imagino que Maduro está planteando una negociación para el mantenerse en el poder, pero todos los factores que están involucrados acá saben que el problema es Maduro. Es decir, venimos de una crisis eléctrica, que le siguió una crisis de agua, ahora estamos en una crisis de gasolina y cuando superemos esto vendrá otra crisis eléctrica. Es decir, él simplemente no tiene como capacidad para resolver esto. Entonces Maduro, este empeño de mantenerlo en el poder violando la voluntad popular, nos ha ido hundiendo cada día más como país. Entonces el sentido común nos indica que a todos los que nos interesa, los venezolanos, es un acuerdo político que nos lleve a unas elecciones libres y que tenga un nuevo gobierno que se dedique a hacer las reformas profundas que Venezuela necesita para recuperar todos estos años perdidos. Pero no quiero dejar pasar la oportunidad para decir lo siguiente. Me llama mucho la atención que hay críticos, hay analistas, entre comillas, que durante mucho tiempo, casi años, vienen criticando a la oposición venezolana su desapego por el tema del diálogo, de la negociación, del acuerdo, que siempre busca la confrontación. Y cuando finalmente uno ve sectores de la oposición que están dispuestos entonces a sentarse, a negociar, a llegar a un acuerdo, un entendimiento con gente que está en el régimen, eso también lo critican. Esto me recuerda a mí mucho la actitud del doctor Arturo Oslar Prietti. Durante 40 años o 30 años, Oslar criticaba a los adecuados europeanos porque eran centralistas, estatistas. Cuando llegó un gobierno adecuado haciendo lo que él dijo que había que hacer, entonces también lo criticaba. Entonces uno no sabe qué es lo que quieren al final. Y en la política hay que entender que la gente cambia de opinión. Y como dijo el primer ministro Winston Churchill en esas frases que siempre le citan, solo los que cambian de opinión cambian el mundo. Y si hay un cambio de opinión y eso termina siendo positivo para el país, no importa quién lo haga, hay que aplaudirlo y hay que apoyarlo. Hay preguntas en la audiencia. Recordamos que nuestro invitado de hoy es el analista político e historiador Pedro Benítez. Envía sus preguntas a través de arrobaefectocucuyo usando el hashtag con la luz. Hay 33 parlamentarios que son objeto de procedimientos de distinto tipo. se encuentran en el exilio, protegidos en embajadas, presos o incluso desaparecidos como Gilbert Caro en la clandestinidad. La escalada judicial contra la Asamblea Nacional puede interpretarse como un intento de Nicolás Maduro y su entorno de implosionar una negociación que significaría su salida del pueblo. Bueno, que hay dos teorías. Uno, que sea él, que es una cosa que Maduro ha hecho en el pasado. Yo llamo al diálogo, pero por otro lado el saboteo. O que él efectivamente, empujado por factores, quiera llegar a un tipo de negociación porque es la única cosa que lo puede ayudar a estabilizarse en el poder. Eso es lo único que él lo piense. Y que hay un ala radical dentro del chavismo que evidentemente encabeza a Dios dado cabello que se ha fortalecido a ponerle nuevamente la mano al Cebín que lo que está haciendo es sabotear cualquier tipo de acuerdo porque él sabe que en cualquier tipo de acuerdo él sale perdiendo. Es decir, eso es el ala radical perdedora que siempre va a jugar a tratar de impedir cualquier entendimiento. Pero evidentemente desde que hubo el cambio en la dirección del Cebín y nuevamente Dios dado cabello sumó más protagonismo a través de su programa de televisión y de la constituyente ha venido a estar remitida por el Parlamento que no es nueva. Lo que necesitamos es ver nuevamente la película. Sí, son 33 parlamentarios desde 2015 porque 24 días después de la elección comenzó el desconocimiento como la desproclamación de los diputados. Exactamente. Perfecto. Hay la elección del 6 de diciembre en la noche. La programación que la oposición obtiene los dos tercios. Y el 23 de enero, vísperas de Navidad él y Pedro Carreño se montan en una operación para designar un TCJ apurado violando todo lo que dice la constitución para evitar que esta nueva asamblea lo haga. ¿Cuál es el objetivo? Trancar esta asamblea. Entonces Dios lo cabello se convierte en una persona que no es que está trancando a la asamblea no es que está trancando a la oposición está trancando al país. Y nosotros lo estamos viendo porque si el país se lo hubiera permitido hacer que esa asamblea efectivamente funcionara y los cambios que el país está demandando se ejecutaran en el funcionamiento del Estado millones de venezolanos no hubieran tenido que emigrar. ¿Cuántas vidas no se hubieran salvado? ¿Por qué? Porque se ha impedido el cambio. Entonces Dios dado cabello se ha convertido en un factor precisamente que ha obstaculizado el cambio que el país necesita y es como cuando tú trancas el motor de un automóvil. Eso se recalienta y explota. Es lo que le ha pasado a Venezuela. ¿Por cuánto tiempo más pudiera mantenerse esta dinámica? Porque la presión incrementa la parte mientras se intenta obstaculizar cualquier proceso de negociación que prospere realmente un proceso de negociación que sea exitoso o que por lo menos permita la solución de la crisis más política. Bueno, en mi opinión esto no tiene ya ninguna estrategia de largo plazo. Esto no es la Revolución Cubana. Esta gente está tratando de sobrevivir a como puede a costa de la destrucción del país pero en algún momento ellos ya están víctimas del colapso como pasó en Europa Oriental. O sea, en este caso la historia se va a repetir. Entonces yo lo que veo aquí son dos opciones. O el chavismo gobernante o las estructuras que sostienen a Maduro llegan a un acuerdo que facilite una transición que es lo que el país ha demandado desde el año 2015 o ellos van al colapso. Y el grupo de contacto debe sumarse al grupo de Lima. Esta fue una propuesta que hizo el representante especial ante el grupo de Lima de Juan Guaidó, Julio Borges hace tiempo. Dijo que de alguna manera el grupo de Lima tenía que absorber al grupo de contacto porque bueno, tiene más proximidad de la región ¿Son gobiernos latinoamericanos? ¿Conocen un poco más de cerca la realidad? ¿Son unos argumentos que él dio esa oportunidad? Bueno, si mal no recuerdo el grupo de contacto empezó una iniciativa en Uruguay creo que a principios de año con una propuesta muy concreta que hizo la vicepresidenta uruguaya planteando, bueno, vamos a una elección de Nicolás Maduro contra Juan Guaidó. Ellos lo ven desde el punto de vista que hay una, yo no lo comparto por lo que ellos piensan hay un enfrentamiento, hay una disputa por el poder a través de una elección esa es la propuesta original del grupo de contacto lo que ha venido planteando el grupo de Lima es desconocer la elección del 20 de mayo que Maduro abandone el poder e ir a una nueva elección sin Maduro en el poder, es decir la ruta que ha plantado Juan Guaidó es posible que las dos se concilien hay que recordar que Uruguay no fue parte del grupo de contacto del grupo de Lima originalmente porque ha tenido por la influencia del Partido Comunista Uruguayo el gobierno de Frente Amplio una actitud más cercana al régimen de Maduro pero bueno, en política todo es posible lo que está buscando se lo está buscando internacionalmente es una salida a la situación venezolana porque bueno ya el tema de la emigración es grave para toda la región pero tener una situación de inestabilidad en Sudamérica no le conviene a nadie pero sería más conveniente que los criterios de estos grupos se unificaran o sea, como para que se actuara de forma o sea, para agilizar de pronto es la del argumento que hacen las personas que consideran que deben lo que pasa es que la conclusión del grupo de contacto es lo que yo creo va a terminar siendo la misma el grupo de Lima ellos van a plantear bueno, que se cuenten los dos pero Maduro no puede ser presidente eso que se implicaría es esa usurpación o sea, es llegar a la misma conclusión por otra vía algunos analistas también explican que las presiones deben estar dirigidas más que a Nicolás Maduro como tal a sus aliadas como Turquía, Rusia, Cuba porque un Nicolás Maduro más debilitado lo que se vuelve es más dependiente de estos apoyos y bueno por lo tanto más susceptible a aceptar todas las condiciones que así vayan en detrimento de Venezuela ¿cuál es su opinión sobre esta...? bueno, que hay un factor que es clave que es China y el cambio de actitud de China en los últimos días acercándose a la propuesta del grupo de contacto o sea, China es el principal importador de petróleo a nivel mundial lo va a seguir siendo por las siguientes décadas Venezuela es el país con las mayores reservas mundiales de petróleo es obvio que China va a necesitar a Venezuela Venezuela va a necesitar a China pero el gobierno chino ya llegó a la conclusión que con Maduro no van para ninguna parte aparte es que ellos quieren recuperar el dinero que han prestado por a través del fondo chino y las inversiones que han hecho y si algún gobierno del mundo tiene claro cómo funciona el régimen de Maduro es precisamente el gobierno de la República Popular China que se ha dado cuenta que este es un régimen que está podrido por dentro eso nunca se nos puede olvidar que es tremendamente corrupto y que es una de las cosas que lo hacen infuncional por lo tanto creo que el cambio de actitud de China puede acelerar porque China tiene un peso que no tiene Rusia lo de Rusia es más publicitario es más RT es más show que algo concreto desde mi punto de vista es muy difícil si la Unión Soviética no pudo sostener que era la gran potencia de la época a Cuba durante mucho tiempo esta Rusia que no es comparable con la Unión Soviética no va a poder sostener un país de naciones mucho más grandes que la de Cuba de modo que estamos en una situación que es insostenible lo que está haciendo Putin es meterse aquí en el patio simplemente para molestar a Estados Unidos pero eso no tiene perspectiva de futuro y a propósito quiero relacionarlo con una pregunta que es si Venezuela es una ficha de negociación de Rusia y Estados Unidos porque también han salido varios analistas a decir que bueno Putin usa la ficha de Venezuela para también ganar no sé de pronto más poder en países en Europa Oriental claro exacto bueno es triste decirlo que nos convertimos que nos convertamos una ficha de intercambio bueno en la geopolítica mundial todo todo es posible pero que le puede dar es que cuando uno compara las dimensiones de la economía de Rusia con la de Estados Unidos o la capacidad militar de Estados Unidos con la de Rusia yo me imagino que los norteamericanos se ríen Putin lo que está aquí es simplemente molestando tratando de incordiar a los norteamericanos pero el momento que Estados Unidos por eso es lo que yo planteé anteriormente el momento que Estados Unidos finalmente decida actuar Rusia no va a poder hacer nada por salvar a Maduro lo que están buscando esta política norteamericana es tratar de que este cambio sea con el menor costo posible para los venezolanos y para la región pero si esto no funciona van a pasar a otra etapa conversamos con el historiador y analista político Pedro Benitas envíen sus preguntas porque estamos a punto de finalizar esta emisión de este 23 de mayo de Cuala Luz está sobre la mesa el adelanto de elecciones parlamentarias nuevamente ¿debe la oposición participar en unos comicios de este tipo que significarían la disolución de facto de la actual Asamblea Nacional? bueno primero la Asamblea Nacional no es el problema el problema es la presidencia de la república segundo sería con el mismo Consejo Nacional Electoral tercero los partidos políticos que están inovitados van a participar cuántos candidatos van a estar inhabilitados es decir vamos a creer en el mismo problema por lo tanto no tiene ningún sentido que la oposición participe en esa elección parlamentaria porque seguimos en el mismo problema de origen valga la redundancia es decir Maduro no acepta que tiene una oposición que es legítima no acepta que la mayoría del país está en contra entonces mientras no acepte esa realidad y no esté dispuesto a perder unas elecciones este problema va a continuar puede cerrar la Asamblea Nacional y puede adelantar las elecciones y tiene una Asamblea Nacional como tuvo la constituyente el conflicto político va a seguir las protestas van a seguir la economía se va a seguir deteriorando porque eso no resuelve el problema el problema es quien está ejerciendo la presidencia de la república y el problema es que no se está respetando la voluntad mayoritaria de los venezolanos en el marco de la constitución de 1991 mientras eso no se haga la crisis venezolana va a continuar Maduro puede arrasar con la Asamblea Nacional y la presión internacional va a seguir aumentando y la crisis económica va a continuar y la gasolina y la vamos a seguir teniendo escasez de gasolina y vamos a seguir teniendo apagones eso no va a resolver el problema lo que va a hacer es incluso amenazar más su propia estabilidad y él lo sospecha y tanto lo sospecha que Juan Boido sigue en la calle retomando el tema de las negociaciones o la mediación que están haciendo distintos grupos desde el plan internacional el oficialista Pedro Carreño en la última sesión de la Asamblea Nacional Constituyente dijo a lo que llamó la atención él prácticamente denunció que el grupo de contacto no reconoce la Asamblea Nacional Constituyente ni la ha considerado para este tema este intento de mediación que está haciendo entre las partes y Aristóbulo Esturis completó esa misma sesión como una afirmación que básicamente dijo que la supervivencia de la revolución depende de esta Asamblea Nacional Constituyente ¿cómo interpretamos estas afirmaciones? que para la percepción mundial la Asamblea Nacional Constituyente es como una película de zombies es el zombie constituyente es un muerto viviente está ahí pero es un muerto viviente y lo que hace es molestar pero no tiene ningún valor lo que están es buscando es simplemente un obstáculo una cosa que no tienen absolutamente ninguna fíjense que lo que sigue teniendo importancia es la Asamblea Nacional o sea la Asamblea Nacional que la han perseguido la han quitado diputados pero la Asamblea Nacional tomó el control de Cidco el gobierno Maduro no puede tomar financiamiento externo sin la aprobación de la Asamblea Nacional es más voy a dar un dato el gobierno chino desde que se instaló esta Asamblea Nacional no ha renovado no ha prestado una línea de crédito nueva ¿por qué? porque quiere que se la apruebe desde el 2016 quiere que se la apruebe esta Asamblea Nacional y lo mismo el gobierno de Rusia entonces seguimos exactamente con el mismo problema ellos quieren que le reconozcan la Asamblea Nacional pero como la pataleta de un niño yo creo que me que me reconozcan bueno es que la Asamblea Nacional Constituyente ya sabemos cómo fue electa las democracias del mundo lo saben e incluso regímenes que no son democráticos como el ruso y el chino tampoco reconocen la legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente bueno lo lamentamos mucho por ello la vida es así la van a tener tarde o temprano van a tener que aceptar la realidad profesor muchas gracias por acompañarnos gracias a ti esta tarde seguro hasta la próxima gracias a ti Gracias por ver el video.